Pero entonces, bueno, pasamos a otro tema. Hablamos ahora con nuestro invitado, el señor Alberto Borbón, quien es presidente de Poder Ciudadano Ya. Este grupo aboga por cambios en el sistema electoral costarricense porque consideran que está desactualizado y por esto impulsan proyectos de ley para cambiar el sistema de elección de diputados y diputadas para el Congreso de nuestro país. Adelante y bienvenido al señor Alberto. Bueno, don Alberto, bienvenido. Gracias por estar en esta semana del 15. ¿Cómo le va? Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Iniciemos con algo que de repente es como la pregunta que se hace toda la ciudadanía. ¿Por qué más diputados, verdad, si estamos pasando un momento país en el que casualmente cuando usted dice esa palabra en público de repente no significa una precisión tan satisfactoria, sino más bien en deficitario? Claro. ¿Por qué más? Sí, sí. En realidad, antes de por qué más es por qué diferente. ¿Por qué? Si usted le pregunta a cualquier ciudadano de esos que están insatisfechos y descontentos con la propuesta nuestra hoy, usted les pregunta, mire, ¿está usted orgulloso de su democracia? ¿Usted está contento con el Congreso? ¿Está contento con el gobierno? Y probablemente la respuesta es no. Estamos insatisfechos, estamos incómodos, sentimos que en Costa Mora nadie lo representa, no importa por cuál partido hayamos votado. Y entonces eso refleja un malestar que es peligroso. Ya en el 2013 estuvimos con una aceptación popular de la democracia del 53% en Costa Rica, a tres puntos de que más de la mitad de los ticos dijeran no creo en la democracia. Eso es peligroso. Es un signo grave. Entonces, claramente, algo de lo que estamos haciendo no funciona. Por otro lado, sin embargo, esto que usted me plantea no lo soluciona, digamos, esa percepción de la ciudadanía que haya más diputados no hace que… No, no, no. Tiene toda la razón. El más diputados no es el fondo del proyecto, sino el que los elijamos diferente. Cuénteme el modelo, cómo es que se construye. Sí, mire, en Costa Rica tenemos un sistema de elecciones de diputados que se llama proporcional. Eso quiere decir que si un partido recibe el 20% de los votos, va a tener el 20% de los escaños. En otros países como Estados Unidos, Inglaterra, sistemas Westminster, la elección es por distritos electorales, por zonas, y se presentan candidatos, personas. No votamos por papeletas, por listas cerradas como las que tenemos hoy en Costa Rica, sino que yo puedo ir y votar, bueno, por mi amigo Pedro Pérez o quien sea, o sea, y quiero votar por esa persona. Sí, más una perspectiva como de asociación de desarrollo, casi. Pues, justamente, es buscar la vinculación del candidato con la comunidad a la que representa. Cosas que el sistema nos impone hoy. Nos ponen un diputado por una provincia que ni siquiera vive en esa provincia. Eso está mal. Me parece muy bien. Ahora, el cambio del modelo, tal vez la ciudadanía podría perfectamente asimilarlo y entenderlo. Inclusive, me parece que fomenta lo que usted plantea como una organización democrática. Ahora, ¿por qué más? Ok. Bueno, entonces, para lograr la verdadera representatividad y que nosotros los ciudadanos digamos, sí, ahí, don Pedro sí me representa porque yo voté por él dentro de los cuatro o cinco candidatos que había en mi distrito electoral, era el que más me convencía y estoy muy contento con que él esté ahí. Para que eso tenga sentido, don Pedro tiene que representar a un número relativamente manejable de ciudadanos. ¿Qué pasa? Bajo este sistema que estamos proponiendo, la mitad de la Asamblea es electa directamente por voto mayoritario. Sí, sí, sí. Y la mitad por una lista cerrada, pero ahora ya no sería provincial, sino nacional. Entonces, si un partido recibe el 25% de votos en la lista nacional, va a tener el 25% de los escaños. Digamos, asomamos el número 84 diputados, eso serían 21 diputados. Entonces, si ese mismo partido por las elecciones distritales consiguió 12 diputados, bueno, ese otro diputado, ese partido puede escoger nueve de la lista nacional. Si varios de los candidatos que estaban en las papeletas distritales estaban también en la lista nacional, sencillamente a la hora de ir a seleccionarlos decimos, bueno, este no es, pasamos a elegir el que sigue en la lista. Don Alberto, con una iniciativa tan potente, no se plantea la posibilidad de ir creciendo poco a poco y más bien definir esa cantidad que de repente en términos de costos podría ser difícil de enfrentar. Correcto. Sí, mire, entonces, para responderle ahora sí lo de los 84, llegamos ahí porque 42 distritos electorales nos dan un promedio de electores por distrito más o menos de 70 mil ciudadanos. ¿Qué pasa si lo quisiéramos hacer, digamos, vamos a empezar poquito a poco, vamos a la tica, hagámoslo con 57, entonces 28 tienen que ser electos por distrito electoral. Si usted vive de 51 mil 100 kilómetros entre 28, le da extensiones de territorio enormes y una representación de ciudadanos muy grandes. Entonces, lo que buscamos que es que yo me identifique con mi diputado, probablemente no lo voy a lograr porque con un grupo de población tan grande va a ser muy heterogéneo y la afinidad con el candidato va a ser muy pequeña. ¿Cómo hacemos para enfrentarlo a nivel del costo? Sí, mire, lo que todos sabemos desde la escuela es que en Costa Rica tenemos 57 diputados, lo que nadie nos dice aquí es que en la Asamblea hay 996 funcionarios. Eso es un insulto, tenemos uno de los congresos más caros del mundo, eso es terrible. Y por otro lado, tenemos uno de los congresos más pequeños en términos de representación por ciudadanos. Entonces, a los costarricenses nos engañaron, nos vendieron que somos un país chiquitico y entonces pobrecitos y tenemos que tener poquitos diputados, pero por otro lado nos metieron un ejército de gente, de personal administrativo en la Asamblea que igual cumple con las leyes del servicio civil y ganan dos y tres veces su salario base. Entonces, uno dice, ¿cuánto costarían esos 27 diputados? Mire, hoy los diputados son apenas el 12% de la planilla de la Asamblea. 88% corresponde a gente que no son los diputados. Esto es lo que dice, hagamos una mejor distribución de esos 900 en los nuevos huéspedes que tendría la Asamblea. Claro, mire, el edificio ya está previsto para más curules. Dejemos, apliquemos movilidad laboral. ¿Y para ese número? Está previsto para 114. Sí, sí, el nuevo edificio permite hasta duplicar la cantidad de diputados. Pero entonces, mire, dejemos que se pensionen varios de los señores que están en el departamento administrativo y todo ese dinero paguémoselo a la gente que se supone que son los que sí trabajan. O sea, esto es como si en una... ¿No sería tan popular de repente aplicar esto de movilidad laboral de algún modo de esas personas? Mire, si ya se están retirando, si ya... Es que son 996, es mucha gente. Sí, cuando camino por la Asamblea siento que la gente todavía está bastante joven, como para que tenga que tomar la decisión de irse. Y por la cantidad de años que tienen y las anualidades que tienen, deben de ser además personas que de algún modo son caras para sostener. Sí, para prescindir de ellos. Sí, mire, pero por otro lado está el costo de oportunidad de no tenerlos. Por primera vez en este momento tenemos una asamblea que le entra temas pesados, y eso es maravilloso. Pero bueno, eso puede ser coyuntural, puede ser porque nos sentimos con el agua al cuello y entonces tenemos que tomar decisiones que hemos postergado mucho tiempo. Pero queremos seguir dejando que el agua nos llegue al cuello en temas país. ¿El otro es Coyo o la Constitución Política? Bueno, justamente el proyecto de ley que nosotros planteamos es un proyecto de reforma constitucional. Es un camino muy duro. En los últimos 11 años solo un proyecto ha prosperado de reforma constitucional y nosotros queremos, nos atrevemos a pensar que es posible. Sin embargo, estamos optimistas. El proyecto de ley que propusimos no es perfecto. Por supuesto que es mejorable. Tratamos de tomar las mejores prácticas de los países más avanzados en esto, de Alemania, de Nueva Zelanda, que tiene un sistema que fue nuestro referente en este método. Pero creemos que es posible, creemos que Costa Rica ya tiene la madurez para reconocer que tiene un problema y que tiene que buscar una solución. Don Alberto, y obviamente habrán personas que se oponen a esto. ¿Ustedes ya tienen listo, digamos, el contraargumento? ¿Cuáles son los argumentos contrarios a ustedes? Sí, mire, el contraargumento, por lo general la queja es, ¿para qué 84? ¿Por qué no 57? Y en esto estamos en la Universidad de Costa Rica, o sea, las cosas se fundamentan con técnica. Hay estudios de la Universidad de Toulouse, en Francia, con universidades americanas, que para diferentes países estimaron el número ideal de diputados de acuerdo a ecuaciones y cálculos de especialistas y nos sugieren desde 1999 115 diputados a Costa Rica. O sea, hoy, 20 años después, seguimos con los mismos 57 que decidimos en 1961. Algo está mal. Y en cuanto al costo, de verdad, o sea, si fuera, si hoy dijéramos, bueno, vamos con 27 diputados más, eso aumentaría la planilla de la Asamblea en un 4%. Eso, en números del PIB, es un 0.00001 del PIB. ¿Y cuál sería el impacto para el país de tener un 50% más de músculo político de gente? Hoy un diputado tiene que atender en promedio seis comisiones. No puede. Entonces, por eso tiene seis asesores. Entonces, quienes están investigando los proyectos de ley y quienes al final le dicen al diputado haga aquí o haga allá, son los asesores que tampoco conocemos. Entonces, estamos en el peor de los escenarios posibles. Tal vez tres cosas importantes. Una gran cantidad de jefes de fracción. El apoyo del propio presidente de la República, un proyecto como estos. Y paralelamente, la posibilidad de que en alguna situación, para poder lograr la reivindicación de una iniciativa como esta, también resulte anticonstitucional. ¿Cómo ven ese panorama? Mire, la acogida de las jefaturas de fracción ha sido positiva. El presidente también. Sí, como usted señala, cada vez que uno dice, bueno, reformemos la Constitución, hay temas de fondo importantes. Pero bueno, nosotros somos un grupo ciudadano. Se supone que los que saben de leyes y de temas más pesados son los diputados. Y entonces, lo que le estamos pidiendo al Congreso hoy es, mire, acojan para discusión el proyecto. No lo maten a Porta. Si no le gustan los 84, traiga a la gente de la Universidad de Costa Rica que demuestre cuántos son los que tienen que ser, de cualquier otra universidad. Pero sí es muy importante que discutamos el tema. O sea, el descontento que existe es real. No podemos tapar el sol con un dedo. Toca hacer algo y el momento creemos que ya. Vea que todos los diputados eligen a dedo y si no, dependemos de una lista. Así es. Cómo el cambio de ese modelo va a implicar definitivamente que a nivel distrital podamos tener la posibilidad de conocer a quien nos represente. Esta iniciativa, aunque puede guardar mucha potencia desde ese estilo, también va a necesitar de un gran trabajo ciudadano en cada una de las comunidades porque vea qué variopinta ha estado nuestra Asamblea. Y que también tenemos que llevar personas que estén muy formadas y sólidas. Sobre todo, me llamó la atención algo que usted dijo ahora y es que los temas que estamos viendo son temas duros. Entonces, no podemos dejarle tampoco nuestra democracia a personas que tienen un desconocimiento total y que en realidad son muy buenas en una asociación de desarrollo pero que no podrían tal vez solventar la vivencia de lo que significa llegar a una diputación. Sí, miren, nosotros creemos en la libre competencia, creemos que competir hace que surjan los mejores. Entonces, eso nos lleva a que en un distrito electoral, si vamos a tener varias personas candidatos, obviamente el Tribunal de Elecciones, y esto es un reto para el Tribunal, va a tener que proveer los medios para que cada candidato se presente a su distrito electoral y le diga, mire, este soy yo, esto es lo que he hecho, esta es mi trayectoria, estos son mis atestados académicos, o sea, yo quiero llegar a servirle al país y esto es lo que pienso hacer, porque también nos interesa saber, bueno, si usted llega a diputado, ¿qué? No, y creo que es muy valioso porque lo que usted también me plantea es que, a ver, tampoco es que estemos cerrándole la posibilidad a Pedro Pérez para que llegue a ser diputado, pero que creo que es fundamental. Tal vez un apunte subyacente, pero que es muy valioso, es como el trámite legislativo siempre gozó de mucha adversidad de parte de una gran cantidad de personas y hoy se hizo posible, como de repente una iniciativa como esta, con el respaldo que tiene en este momento, tiene mucha viabilidad. Si usted me tuviese que dar un porcentaje, ¿qué viabilidad le ve en este momento histórico que estamos viviendo y que a tan largo plazo podemos tenerlo? La viabilidad de que se acoja, creemos nosotros, sí está en un 75-80%, de que se acoja para estudio, de que pase, ni idea, todo es posible. Este es un proceso complicado, tenemos muchísimo que aprender, el tribunal tiene que reaprender cómo manejar esto, hay que hacer una redistribución territorial en términos de estos distritos electorales que estamos proponiendo, eso no es sencillo, eso es para temas de expertos de universidades, del INEC, de gobierno, eso no va a ser de la noche a la mañana y además los partidos tienen que aprender a manejar este nuevo sistema y los ciudadanos tenemos que identificarnos con esto y decir, bueno, qué torta, ahora sí, queremos representatividad, ahora nos toca, ahora ya no puedo ir a votar porque toda mi vida he votado por el color X en la papeleta, ahora me toca enterarme de por quién voy a ir a votar, entonces hay que hacer... Sí, cambia la lógica de cómo... Es otro partido, por eso cuando la gente nos habla de los 84 deputados, le decimos, mire, es que eso es lo menos importante del sistema, el cambio es mucho más grande, eso es la punta del iceberg, que 27 tienen un costo, sí, pero que lo que está por ganar es mucho más, creemos que sí. Don Alberto, muchas gracias por su explicación y por estar en esta semana en el 15.